Soy Patricia Alcolombre, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y co-chair por Latinoamérica del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA. Estamos aquí con Mariana Carvajal, periodista argentina, referente en temáticas de género en nuestro país. Es autora de varios libros, entre ellos El Aborto en Debate, Aportes para una Discusión Pendiente y Maltratadas, Violencia de Género en las Relaciones de Pareja. Escribe en el periódico Página 12 y ha sido impulsora de un movimiento muy importante como fue y sigue siendo en Ni Una Menos Una de las impulsoras. Tiene numerosos premios y distinciones y bueno, quiero agradecerte Mariana en nombre mío y de todos los colegas, las y los colegas de nuestro comité, la posibilidad de compartir esta conversación con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, la propuesta para este diálogo. ¿Cómo pensás lo femenino en el contexto de lo que es tu labor, tu tarea cotidiana como periodista en este momento? Bueno, es una pregunta como podríamos escribir un tratado. Desde los medios de comunicación históricamente nos han bombardeado y en nuestra crianza, desde lo cultural, en qué es lo femenino, que tiene que atenerse a ciertas reglas, a ciertas normas, a ciertos mandatos. Y creo que lo interesante de este momento en la Argentina es que estamos haciendo estallar todo eso, ¿no? No podemos hablar de un femenino en el simular, sino que tenemos que hablarlo en plural. Realmente el mandato ha sido muy fuerte, sobre todo en la Argentina, con una tradición católica tan fuerte, bueno, asociado a la maternidad, ¿no? Creo que en este momento lo que estamos, desde el movimiento Ni Una Menos, lo que ha sido el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en la Argentina, que ha tenido un reflorecimiento en estos últimos años, estamos queriendo hacer estallar el patriarcado. Es justamente desarmar esas ideas impuestas tan arraigadas que nos han marcado con una única forma de ser mujer o de lo femenino. Y en realidad, bueno, cada una tiene que encarar su vida como quiera, haciendo sus propias elecciones, incluso frente a la maternidad, que sea una elección y no una imposición. Y por eso, justamente, el debate que hemos atravesado en este año 2018, con este pañuelo verde, bueno, creo que es una de las luchas que todavía nos faltan, acceder al aborto legal, seguro y gratuito, garantizado desde el Estado, ¿no? Porque la posibilidad del acceso al aborto legal, que en Argentina, sabemos, las mujeres siguen abortando aunque esté criminalizado, ¿no? Exacto. Es una realidad. Y el peso de la penalización. Claro. El arraigo que ha tenido este pañuelo verde, que lo vemos sobre todo entre las más jóvenes, entre las adolescentes. Hoy vemos este movimiento, este reflorecimiento del feminismo en la Argentina, muy joven, muy adolescente y muy popular, ¿no? Y tiene que ver con que han entendido las jóvenes que el pañuelo, que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito habla de la autonomía, de la libertad, del deseo. Temas que históricamente no nos han atravesado, ni siquiera desde la discusión. Y creo que estamos rompiendo silencios, rompiendo el silencio de lo que tiene que ver con las violencias machistas en sus distintas caras. En el último tiempo, en relación al acoso y al abuso sexual, en el ámbito laboral y en el ámbito de la familia también. Es decir, bueno, lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Bueno, es tan amplio como mujeres o personas con cuerpos feminizados tengan la posibilidad de responder. En este sentido creo que estás caminando hacia la idea de qué significa ser una mujer hoy, ¿no? Digamos, con las distintas temáticas que estás trayendo, ¿no? La problemática del aborto, digamos, como que ha sido el año pasado y que también lo hace muy poquito, un año medio bisagra, no sé, vos desde tu rol como periodista y quizás también como mujer, como si notás algo de esto en función de esto que estás planteando, ¿no? Sin dudas estamos en un momento revolucionario y quienes venimos hace muchos años transitando por esta senda, tratando de concientizar, en mi caso, desde los medios de comunicación, tratando de abrir conciencias, de empujar marcos, ¿no? Bueno, es muy emocionante ver que hoy en la etapa de los diarios se está debatiendo estos temas que antes eran marginales, que antes eran temas que entraban en la agenda mediática. Ni en la agenda mediática ni en la agenda política, se esquivaban. Incluso, a partir del 2015, entró con más fuerza la problemática de la violencia machista, los femicidios. El movimiento Ni Una Menos lo que se propuso en un primer momento es, bueno, decir basta los femicidios, alertar, y eso es lo que generó tanta conciencia y tanta empatía en la sociedad, ¿no? Hubo un consenso en torno al tema. Bueno, a las mujeres nos están matando por ser mujeres. La agenda se fue ampliando y empezamos a poner, bueno, en discusión qué es lo que nos pone en ese lugar de víctimas, por qué nos matan, y bueno, la otra cara de la violencia machista claramente es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad y en esa discriminación histórica entra la cuestión económica, entra la cuestión del acceso a los lugares de poder, qué pasa con las mujeres trans, ¿no? La discriminación de las mujeres migrantes, lo que vemos es esa trama de interseccionalidad, de vulnerabilidades, ¿no? Que se van potenciando y creo que es lo rico que hemos traído en estos años al debate, ¿no? El ser mujer, vos decías, ¿qué es el ser mujer? Y bueno, tiene tantas caras como mujeres o personas con cuerpos feminizados o con identidades de género femeninas como podamos encontrar. Bueno, toda una cantidad de temáticas que hemos podido recorrer. Muchísimas gracias, Mariana, por esta entrevista y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos desde Argentina y espero que puedan retomar estas temáticas para seguir impulsando la discusión. Así es, muchísimas gracias.